Súbete a la maca y verás que rica chungata Súbete a la maca y verás que rica chungata Súbete a la maca y verás que rica chungata Mamacita, súbete a la maca y démonos una mexidita Verás que rica chungata y esa como el catre no rechina El catre, el patín, la cama Todos quieren para lo mismo, pero el bailecito en la maca Sabe, sabe mucho más rico Súbete a la maca y verás que rica chungata Súbete a la maca y verás que rica chungata Mamacita, súbete a la maca y démonos una mexidita Verás que rica chungata y esa como el catre no rechina El catre, el patín, la cama Todos quieren para lo mismo, pero el bailecito en la maca Sabe, sabe mucho más rico Y que suene la maquita Bailamos la chucha que es la maca Bailamos la chucha que es la maca Que rico chucha chaca, que rico chucha chaca Bailamos la chucha que es la maca Bailamos la chucha que es la maca Que rico chucha chaca, que rico chucha chaca Para el sureste mexicano Del bello puerto de progreso Bailamos la chucha que es la maca Bailamos la chucha que es la maca Bailamos la chucha que es la maca Buena Y arriba la mano a esa gente bonita que está gozando aquí en Ismajui De Yucatán para el mundo Y el sureste mexicano Con estilo musical Bailemos la chichaca en hamaca Bailemos la chichaca en hamaca Que rico que chichaca Bailemos la chichaca en hamaca Bailemos la chichaca en hamaca Que rico chichaca Que rico chichaca Oye mami, mézcame mami, mézcame Oye, y esto, y esto, y esto se acabó